Yo tengo un lío por ahí Para que me ayude a llegar A la Virgen de Altagracia Para que me ponga a gozar A la Virgen de Altagracia Oye, ¿qué lío tengo por ahí? Yo tengo un lío por ahí El lío, 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 lío Yo tengo un lío por ahí El lío tengo Yo tengo un lío por ahí No, no, no. 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 Yo quería ser artista y yo descubrí un héroe. Yo quería ser un héroe. Por eso Johnny Ventura por siempre será el papa del merengue. Johnny Ventura tú siempre vivirás. Johnny Ventura tú siempre vivirás. Johnny Ventura tú siempre vivirás.